Miembros del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana comenzó un bloqueo en la avenida Madero Poniente frente al Colegio de San Nicolás debido a la falta de paga de salarios a los trabajadores. Los empleados agremiados al SOEUM demandan se les cubra el 60% de las primeras quincenas de octubre y la totalidad de la segunda del mismo mes, dio a conocer Juan Guevara Mendoza, secretario de Trabajo y Conflictos del mismo sindicato. Hasta el momento no se ha contado con respuesta de las autoridades universitarias. Por ello, los empleados administrativos están alertas ya que temen no se les paguen sus prestaciones hasta final del año. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.